En el marco de la programación, este fue el recibimiento del grupo que protagonizó el recorrido ciclístico por la solidaridad y reactivación económica de Manaví y Esmeraldas. El tema de Adonis y Pechocho fue coreado al momento del ingreso de la comitiva al lugar del evento. El cumplimiento de una labor, de un proyecto iniciado, visitando varios cantones, fue precisamente para ayudar a la reactivación económica. Este trabajo que tuvo como periplo 10 días fue fortaleza y se vinculó a una actividad en busca de la promoción turística. Como Ministerio de Deportes no solo estamos apoyando a las actividades deportivas, sino también a la formativa, la recreativa y que más apoyar estas ideas tan creativas que van a reactivar definitivamente la economía. El agradecimiento es para mí, para los organizadores de este evento que tuvo gran acogida y para nosotros como Manavita es muy importante lo que se hizo. Y que bueno que hay este tipo de eventos porque promociona el turismo, promociona el deporte, promociona lo que es más el compañerismo y el agradecimiento infinito a todos ustedes que nos colaboraron durante la ruta. Esta campaña de solidaridad y reactivación económica protagonizado por estos cuatro ciclistas queda como ejemplo que con esfuerzo y trabajo se logra la masificación para un objetivo que es el turismo en nuestro sector. Es una campaña solidaria para poder reactivar la economía en las dos provincias afectadas por el 16A, el juez de Esmeralda y Manaví. Igual, fue bien exitoso con los compañeros del uno al otro dándole el ñeque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!